ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. ¿Tenés ganas de más Juegos Olímpicos? Llega la última jornada de Tokio 2020 más uno. Estamos aquí en Japón, soy Fernando Sicuti y sabés que te enteraste de todo lo que pasó en estos Juegos Olímpicos a través de ecomedios con cada uno de los detalles, día por día, de cómo competían y se preparaban nuestros deportistas. Bueno, llega el último día, comienza este sábado por la noche y mañana del domingo en la Argentina con la última participación de un representante de la delegación nacional que en realidad será doble en el maratón, ni más ni menos que la prueba más tradicional de los Juegos Olímpicos. Recordemos brevemente, una prueba que comenzó allá por 1896 como una idea de darle un prestigio especial a una carrera en particular de los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad, como se llamó más adelante. 1896, Atenas, la idea que corrieran la distancia que representaba llegar desde la propia Olimpia, origen de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, hacia Atenas, la capital de Grecia y también sede de aquellos primeros Juegos Olímpicos. Se desconocía, inclusive, si el ser humano aguantaba esos alrededor de 40 kilómetros de esa distancia, que después se fue modificando y quedó instalada a partir de Londres 1908 como la actual distancia de 42 kilómetros, 195 metros, que es el número oficial de la distancia del maratón. Tanto en la prueba femenina, que ya compartimos en las últimas horas con Marcela Cristina Gómez, terminando en el puesto 61 de las 88 participantes, como lo que se prevé puede llegar a ser un objetivo tanto para Joaquín Arbe como para Eulalio Muñoz. Curiosamente, los dos son de la misma ciudad, de Esquel, en el sur de nuestro país, en Chubut, y si bien originalmente Eulalio Muñoz nació en Gualhaina, un pueblo más pequeño de la misma provincia, los dos viven en Esquel. Son, de alguna manera, no compañeros de entrenamiento, pero sí, por supuesto, que se han conocido durante muchísimas carreras de fondo en todo este último tiempo. Y, por ejemplo, cuando Joaquín Arbe fue el más destacado en el maratón de Buenos Aires y llegó a la marca para tener clasificación en los Juegos Olímpicos, bueno, Eulalio Muñoz terminó detrás de él. Después fue a buscar la clasificación a Valencia, la consiguió y por eso también va a estar en estos Juegos Olímpicos, o bueno, ya hace tiempo que sabe que iba a estar, inclusive si se hacían en 2020. Son los dos representantes argentinos que tendrá esta prueba, que se adelantó, al igual que la prueba femenina, para las 6 de la tarde de la Argentina de este sábado. Aquí en Tokio será a las 6 de la mañana, en realidad no aquí, en Sapporo, a unos mil kilómetros, un poquito más, al norte de la capital japonesa, y en un extremo donde se cree que va a ser menos calor. Bueno, ya pasó con la prueba femenina, hubo 15 abandonos, el calor sigue pegando fuerte. Aquí en Tokio, pero también en Sapporo, quizás en menor medida, por eso se eligió esa subsede para esta prueba, esta disciplina de maratón, como también para las pruebas de marcha. Y recordemos que los tres medallistas de esta prueba de masculina, como también las tres medallistas que tuvo la prueba femenina, se juntarán durante la noche de Japón, y durante la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos, que será en el Estadio Olímpico de Tokio, donde se viene desarrollando el atletismo, donde también se disputó la final femenina del fútbol, bueno, allí será la ceremonia de clausura también. A no perdérsela, dicen que será, como siempre, un poco más discreta que la ceremonia de apertura. Tendremos a nuestro representante argentino, Pedro Ibarra, el jugador de los Leones, del hockey, campeón olímpico en 2016, como abanderado de la RA, no de la delegación nacional, pero sí será el que lleve la bandera con el resto de los abanderados de cada uno de los países en esta ceremonia de clausura, que está pautada para las 8 de la mañana de este domingo en la Argentina. A no perdérsela, sé que da mucha nostalgia ver que en un momento se apaga el pebetero, se deja finalmente en la noche de Japón a oscuras el Estadio Olímpico, porque va a desaparecer el Fuego Olímpico que nos viene acompañando hace mucho tiempo, porque se encendió allá por marzo de 2020. Pero bueno, es el final anunciado de un Juego Olímpico que seguimos disfrutando en Ecomedios, y nos queda algo más, durante este domingo también vamos a estar charlando con ustedes desde aquí, desde Japón, porque hay más para cubrir, hay más para contarles, y les proponemos disfrutar de esta última jornada de Juegos Olímpicos como nosotros la hacemos desde aquí. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudia periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11 70 78 078 3 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18 y soluciona tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.